Hola. Nangadef. Buenos días. Naka suba ge. Buenas tardes. Naka ngon ge. Y buenas noches. Naka guddi ge. Adiós. Maangidem. Yo soy Lala. Man maangitudu Lala. Que tal? Nangadef. Bien, y tu? Maangisi jam. Agiyo. Bienvenido. Dalalagiam. Que te vaya bien o...? Nangadef siyam. Que aproveche. Nangadef siyam. Por favor. Gabalma. Perdón. Bulaneehe. Gracias. Yireyev. De nada. Dudara. Si. Wow. No. Dedete. Te quiero. Bagnala. El amor. Bagnal. Ah, siento. Ah, vale. 101 y 10. Ah, vale, vale. 101, el número es... Ah, vale, vale, vale. Temer agberna. Langa. Va. Abonnez. No. triviaн.